¿Qué tal amigos de Vida y Éxito? El día de hoy estamos muy contentos en General Motors porque estamos inaugurando una de las instalaciones más importantes en la zona de México, Centroamérica y el Caribe y son estas hermosas instalaciones de Chevrolet y Caigac aquí en Costa Rica. Unas instalaciones sumamente amplias y llenas de mucha tecnología para nuestros clientes. Así es que los esperamos a que nos visiten, que conozcan todo el portafolio de productos que tenemos, que conozcan a toda la gente que trabaja en Grupo Q y obviamente estamos a sus órdenes para poder ofrecerles una experiencia extraordinaria tanto en nuestra sala de exhibición de Caigac como en la sala de exhibición de Chevrolet.